Hola, el día de hoy les voy a enseñar los cuidados básicos que deben tener con su recién nacido en el hogar. Recordarles siempre que primero que todo deben realizar un buen lavado de manos. Vamos a comenzar por el aseo del cordón umbilical. Para esto necesitamos tórulas de algodón limpias y alcohol al 70%. Vamos a tomar el cordón desde el extremo y vamos a limpiar la base del cordón con una tórula de algodón con alcohol, bien limpio. Luego van a continuar hacia el extremo superior del cordón. Si ven que la tórula sale con secreciones, la eliminan y realizan el procedimiento nuevamente con una tórula limpia. A continuación realizaremos la muda. Para esto necesitamos un pañal desechable limpio, tórulas de algodón y agua tibia. Vamos a desprender los extremos del pañal y realizar una limpieza por arrastre de la zona genital desde adelante hacia atrás. Toman las extremidades del bebé sobre su abdomen para poder limpiarlo. Primero pasan una tórula con agua por un pliegue, luego la otra tórula por el otro pliegue y terminan por la zona genital. Repiten esto las veces que sea necesario. Les debo recordar que en el caso de los niños es importante levantar los testículos para limpiar bien la zona y no hacer una retracción del prepucio, ya que esto solo va a ocasionar un traumatismo. Y también decirle que las niñas pueden tener una secreción blanca por la vagina o una secreción sanguinolenta. Ambas son normales. Elimino el pañal sucio con las tórulas sucias, luego coloco el pañal limpio y lo cierro. Es importante considerar que el cordón umbilical debe quedar sobre el pañal. Luego que tengo el bebé listo procedo al aseo corporal. Previo al aseo es importante controlar la temperatura axilar. Es normal una temperatura entre 36,5 y 37 grados celsius. Para esto necesito tórulas de algodón más grande y agua tibia. Comienzo el aseo con mi primera tórula por cabeza. Limpio cara, orejas, cabeza y cuello. En el cuello considerar que es una zona que se acumulan muchas pelusas o secreción láctea que el bebé rejurgita. Elimino esa tórula, sigo con la siguiente. Voy a limpiar las extremidades superiores, brazo, axila, manos y dedos. Es importante abrir la mano y los dedos del bebé. Repito esto en el otro brazo. Continúo con el tórax, el abdomen y elimino esta tórula. Luego doy vuelta al recién nacido sobre mi mano. Si no lo pueden hacer por habilidad, es mejor colocarlo de boca sobre el mudador con la cabeza lateralizada y limpian cómodamente la espalda. Con esa misma tórula limpian las extremidades inferiores, pierna, pie y dedo y repito esto con el otro extremidad. Luego seco a mi bebé y lo visto. De esta manera queda listo para ser alimentado o tomar una siesta. Estos son los cuidados básicos que deben tener con su recién nacido en el hogar. Espero les sea de mucha ayuda y les sirva para estar con su bebé.